El Vista Dorsal 502 Iré a Santiago en un coche de agua negra Iré a Santiago cantará los pechos de palmeras Iré a Santiago, cuando la palma quiere ser mi huella Iré a Santiago y cuando quiere ser medusa el plátano Iré a Santiago, iré a Santiago Cuando la palma quiere ser mi huella Iré a Santiago y cuando quiere ser mi huella Iré a Santiago, iré a Santiago Iré a Santiago, iré a Santiago Iré a Santiago, iré a Santiago